Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Israel. Qué bueno que están sintonizando la clase del dedo. Hoy va a ser un poquito diferente, que ahora va a durar 45 segundos. Quiere decir que nos vamos a cansar más, pero te vas a esforzar más en casa. Aquí puse algo que escribí de la gimnasia. Y aquí, ahí estoy yo, haciendo un resorte de caballo. Aquí tengo ya los ejercicios. Ocho ejercicios y todos son ejercicios de abdomen. Es abrir, abrir, no es abrir y cerrar. Abrimos para que las piernas se pongan fuertes y el abdomen también. ¡Sale! ¡Ya! ¡Ya empezamos! Puedes poner brazos a los lados. Venga, sigue trabajando. ¡Concéntrate! ¡Vamos, sin lastas! ¡Puntas, rodillas! ¡Ah! 15 segundos. ¡Vamos! 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 venga ya, cambio no suena esa cosa tenemos 3 segundos sale sentadilla con salto venga no te quites la liga sigue saltando 10 segundos descansamos no te quites la liga te preparas para el siguiente ejercicio de lado ya venga 25 segundos venga quedan 5 estirar las rodillas eres gimnasta vamos quedan 10 segundos descansa 10 segundos y empezamos saltos sentadilla con salto sale vamos vamos tú puedes continúa baja bien quedan 15 segundos sigue saltando sigue saltando descansa 10 segundos tercer ejercicio de lado sale sale ya Dios está re buena esta rutina está buenísima me estoy cansado mucho quedan 20 segundos 10 segundos aprieta las piernas 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos te preparas te preparas para los saltos como van acá ya saltando saltando Dios mío quedan 30 segundos quedan 15 un segundo cambio boca boca arriba perdón boca abajo sale ya estás 10 segundos oh mi trasero vamos quedan 15 segundos 2 5 5 cambio siguen sentadillas con salto y que acabo de hacer sale venga 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 quedan 25 segundos quedan 25 segundos 15 segundos 15 segundos 15 segundos 15 segundos un segundo cambio descansa ya sale boca arriba piernas arriba, crunch recuerda abrir las piernas estirar las rodillas y desde arriba, arriba venga un segundo cambio saltos espérate ya salta sigue el sexto ejercicio que es boca arriba con los codos sentadilla con salto, venga sale quince segundos tres segundos venga sigue saltando descansa diez segundos codos pon tus codos y abre y cierra venga tú puedes quince segundos no te pares quince segundos cambio 10 segundos sirve que me limpe el sudor venga, venga un segundo sale de aquí sigue el séptimo ejercicio venga queda queda quince segundos sigue saltando venga venga dos segundos cambio medio séptimo ejercicio descansa cinco segundos y crunch de arriba arriba y mantienes las piernas abiertas mira quedan quince segundos dos segundos sale cambio descansa diez segundos veamos sale se te diga baja las compas baja las compas venga faltan 20 segundos ¡Ocho segundos! ¡Venga! ¡Cambio! Último ejercicio. Último, el octavo. Sin manos. Venga. Apreta las rodillas. Abro, abro. Abro, abro. Abro, abro. 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 No, no se ve bien. Ahí. Abro. 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 Pues esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por sintonizar mi canal. Muchas gracias por haber hecho la fuerza conmigo. Les mando muchos saludos. Sigue mi canal, Gymnastics Realities. Espero que me sigas y estés al tanto de mis siguientes videos. Hasta luego, un saludo, un beso y un abrazo cibernético. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.